Hoy en Viernes de Conocimiento, enlaces inalámbricos punto a punto. ¿Sabías que puedes compartir tu red LAN o de internet a un punto lejano sin tender un cable de lado a lado? Con antenas punto a punto lo puedes hacer. Para ello, debes instalar una antena en el punto de origen y otra en el punto de destino. Ambas deben tener una vista directa y estar puestas firmemente en un soporte para exteriores. Según el tipo de antena, puedes hacer enlaces desde unos pocos metros hasta varios kilómetros. Si en el punto de destino necesitas más de un punto de red, solo coloca un switch o router para poder conectar más dispositivos.